Hola amigos, soy Joaco A. Hoy día voy a subir un video de sobre cómo poner o reflejar sombras y brillos. Aquí tengo preparado un dibujo para que vean. Este puntito negro lo vamos a llamar sombra, ¿ok? La sombra viene desde este lado. Entonces tenemos que aventar lo que es la sombra por el lado donde achunta. ¿Ok? Como así. ¿Ok? Y generalmente la sombra se pone en lugares donde no se ve mucho. Por ejemplo, donde tapa. Por ejemplo, miren. Ustedes ven mi mano con el lápiz. ¿Ven que hay sombra porque mis dedos tapas? Bueno, este es el primer concepto. ¿Ok? A este puntito que no lo vamos a pintar lo llamaremos brillo. Y este viene desde acá. ¿Ves como el sol? Por ejemplo, imaginemos que acá está el sol. ¿Ok? Entonces podemos ver que se refleja de acá. Entonces acá llega. Voy a pintar gris el perro. Miren, el brillo finalmente llega desde una parte donde hay luz. Por si no sabían. No más por si no sabían. Por ejemplo, acá si pongo esto, tengo que poner lo más claro que pueda. ¿Ok? Acá también. ¿Ok? Generalmente el brillo es mucho más claro que la sombra. Por ejemplo, si yo pongo todo esto así. Y lo pinto entero. No importa cómo lo pinten. Pero con que les guste, basta. ¿Ok? Generalmente estas partes son las que van a tener brillo. ¿Ok? Entonces, uno, mira, miren, voy a pintar un círculo. Entonces, uno, para hacer un dibujo realístico, o sea, tampoco tan realístico, pero un dibujo más o menos bueno. Uno desde acá empieza muy fuerte y después va achicando. Va achicando, digamos, la intensidad hasta que quede muy brilloso. Tampoco tanto. Hasta que quede clarito. Y entonces uno desde ese punto puede hacer más sombras, que se da más. Y con algún lápiz blanco, por ejemplo, uno puede hacer esto. Voy a, de nuevo, poner los puntos de referencia. Desde acá viene la luz. Y desde acá viene la sombra. ¿Ok, amigos? Espero que les haya servido mi video. Y no se olviden de darle like y suscribirse. Para que me apoyen. Muchas gracias.